Te voy a grabar, voy a grabar esto, al toque, al toque. Profundo, si no regreso ya ni me estreso, sigo con mis difuntos. Pleno incienso, si tú estás denso pa' no carmear el asunto. Y si ya no estamos juntos, en otra vida será. No me arrepiento, si todo sale mal. Vivo el momento, no me importa el final. Voy borracho en un alimo justo por tu zona. La fiesta fue en Lima y despertado en Barcelona. Si me pierdo por la noche nadie me controla. Llame en Hugo Sabinovich que voy a ras de la lona. Yo no vivo en el pasado y no sé qué es el futuro. A los haters los aplasto y me gasolo, que facturo. Tengo música en las venas, voy surteando con las olas. Me gusta la gente buena, los farsantes que se jodan. No me arrepiento, si todo sale mal. No me arrepiento, no me importa el final. No me arrepiento, no me arrepiento. No me arrepiento, no me arrepiento. Estoy conectado en todos los sentidos. Tengo gente en toda la fiesta y en la casa mis amigos. Me siento libre y ya no tengo edad. En tus pupilas miro la verdad. Si esta rutina te quiere matar, siento que tú vas a regresar. No me arrepiento, si todo sale mal. Vivo el momento, no me importa el final. Yo vivo en mi mundo, cada segundo es un impacto profundo. Si no regreso ya ni me estreso, sigo con mis difuntos. Prendo inciensos y tu estás de eso, pa' no carnear el asunto. Y si ya no estamos juntos, en otra vida será. No me arrepiento, si todo sale mal. Vivo el momento, no me importa el final. No me arrepiento, si todo sale mal. Vivo el momento, no me importa el final. Vivo el momento, no me importa el final. Vivo el momento, en esta vida se encuentra en el próximo. Vivo el momento, en esta multipliacpresa si te parece. Vivo el momento, en esta vida. Vivo el momento, Gracias por ver el video.